En la magia ancestral, era conocido el poder milagroso de las palabras, Yeseraye Fata. Las mismas, fueron encontradas en el grimorio atribuido al rey Salomón, las clavículas de Salomón. Yeseraye, significa Dios infinito y Fata, significa, ábrete. Ambas son de origen arameo. Se dice, que al formular un deseo seguido de las palabras, Yeseraye Fata, el mismo es rápidamente cumplido por voluntad de Dios. Cabe aclarar, que al hacerlo, debes hacer uso del más grandioso poder que vive en ti, la fe. En el Evangelio según San Marcos, se relata, como Jesús sanó a un hombre sordo y mudo, utilizando la palabra Fata. En este video, te enseñaré cinco métodos, en los que puedes poner en práctica el poder milagroso de estas palabras. Comencemos, uno, para manifestar un deseo. Comienza diciendo, Yeseraye Fata tres veces. A continuación formula tu deseo, mientras te visualizas y sientes como si ya estuviera cumplido. Tómate un momento, para sentir esa alegría llenando todo tu interior. Para cerrar repite nuevamente tres veces, Yeseraye Fata. Dos, para encontrar una respuesta o solución. Comienzas diciendo, Yeseraye Fata tres veces, a continuación formula tu pregunta, y cierras diciendo nuevamente, Yeseraye Fata tres veces. Tres, para manifestar un deseo escrito. Escribe tu deseo como si ya estuviera cumplido. Hazlo en detalle, agradece por tenerlo en tu vida. Para finalizar, escribe tres veces, Yeseraye Fata. Guarda el papel, hasta que tu deseo se manifieste. Cuando se haga realidad, quémalo. Cuatro, para recibir bendiciones al día siguiente. Por la noche antes de dormir, escribe tres veces Yeseraye Fata, y agradece por el día maravilloso que tendrás al despertarte, y las bendiciones que vas a recibir. Cinco, como un mantra que abrirá puertas. Repite Yeseraye Fata 108 veces, como un mantra que te conectará a recibir la gracia divina. Espero que practiques con fe alguno de estos métodos, y que tu vida se llene de la felicidad que mereces. Si el video te gustó, compártelo con quien lo necesite, dale un me gusta y suscríbete.